La base esencial del análisis fundamental termina siendo la capacidad que nosotros podamos tener para ubicar oportunidades para apalancar posiciones dentro del mercado utilizando ese mismo acercamiento fundamental para ubicar riesgos medibles dentro del mercado. Y esas oportunidades comienzan en el comercio internacional. Recuerda que lo que venimos hablando en las últimas dos sesiones es el tema de lo que ocurrió después de Bretton Woods, después del acuerdo de Bretton Woods y después de la división que hubo entre lo que se conoce como las divisas respaldadas por un commodity, las divisas respaldadas por oro, versus lo que tenemos hoy día que vienen siendo las divisas respaldadas por toda la legalidad que abarca o que cubre un sistema de gobierno o los sistemas modernos de gobierno que se mueven a través del comercio internacional. Posteriormente al Bretton Woods nosotros concluimos o se concluye que estamos en un sistema de free float. Ese sistema de free float tiene dos características, o mejor dicho, como todas las cosas en el mundo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el video del día de hoy vamos a concentrarnos en cuáles son las ventajas del free float para saber cuáles son los beneficios a nivel de comercio internacional y nosotros poder ubicar oportunidades fundamentales para posteriormente ubicar riesgos medibles y asimétricos dentro de la gráfica y posicionar o apalancar cierta cantidad de capital en una posición independientemente del activo o del instrumento de inversión el cual nosotros estemos utilizando. Así que CryptoPanas, CryptoPanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero como siempre les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, por favor permítanme presentarme. Yo soy el CryptoPana, trader de oficio y educador de vocación y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle durísimo a esa campanita. Sin darle más larga al asunto, vamos a hablar de la primera ventaja de un régimen de free float. Recuerde que estamos hablando de comercio internacional. Ya concluimos que el mercado de divisa es el mercado de los países, el mercado de la política monetaria. Y también concluimos o sabemos de antemano que se llegó al acuerdo Bretton Woods porque es que resulta que los gobiernos del mundo se dieron cuenta que coño, puede ser que la solución no sea pelear unos con otros, sino en efecto, quizás no que seamos amigos, pero si bien podamos cooperar para poder salir adelante. Entonces el comercio internacional depende mucho de eso. Depende de la cooperación entre países. La comercialización va de la mano con la cooperación de países y esa cooperación de países, ese comercio entre países se mide a través o se mide de país en país a través de lo que se conoce como la balanza de pago o la balanza comercial. No termina siendo otra cosa, sino la diferencia entre exportaciones versus importaciones. Y por extensión, de eso es lo que vamos a hablar en esta primera ventaja. La premisa básica del comercio de divisas es que, uno, para tú comprar una divisa, otra divisa tiene que ser vendida. Por lo menos cuando tú colocas una posición larga en el euro dólar, eso está diciendo que estás comprando o vendiendo una divisa con respecto a la otra por el simple hecho de que el activo o de que el par de divisas se llama el euro dólar, la libra yen o el dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Ir al comprar o vender una divisa con respecto a otra, eso pasa de manera automática. O sea, cuando tú cambias dólares por euros, tú estás vendiendo tus dólares y comprando euros. Tú vas corto en dólar y vas largo en euros porque estás adquiriendo euros. Lo mismo pasa con Bitcoin. Cuando tú tienes 100 dólares y tú con esos 100 dólares compras Bitcoin, con esos 100 dólares tú compras la cantidad de satoshis que seas. Pero en Bitcoin tú vas corto en dólar y vas largo en Bitcoin porque tú estás asumiendo que el retorno de inversión de ese valor, de esos 100 dólares en Bitcoin, es mucho mayor que en efecto tener los 100 dólares plain, los 100 dólares en cash, los 100 dólares en efectivo. En el caso de lo que nos compete en este video, la balanza de pago moderna de un país depende siempre de un sistema de débito, es decir, el dinero que sale versus de crédito, el dinero que entra. Sí, esa es la balanza comercial. Las importaciones y las exportaciones terminan siendo un simple sistema de sistema de débito versus un sistema de crédito. Lo que está entrando al país versus lo que está saliendo al país. Digamos que estas dos fórmulas que tengo acá son, grosso modo, cómo se termina creando o cómo se termina calculando cuál es la balanza de pago de un país y también cuál es el balance de cuenta corriente de ese mismo país. Nosotros nos vamos a focalizar en estas dos señoras que están acá. Que forman parte de la balanza de cuenta corriente, que no es otra cosa, repito, sino las exportaciones menos las importaciones. Para poder entender las exportaciones menos las importaciones, tenemos que comprender qué es lo que se está exportando y qué se está importando. En el caso del comercio internacional, ojo, y aquí voy un poco como muy por encima de este tema. Obviamente que estos son temas mucho más profundos, mucho más abarcativos. Pero lo que me interesa es que se agarre la idea principal, el tema de importar versus exportar, el tema de débito versus crédito, para poder en efecto extrapolar las posiciones. Mi intención con estos videos no es hacer una clase de economía internacional ni de comercio internacional, sino colocar una posición en el mercado por esto, ¿no? Más allá de entender, mira, el comercio esto, más allá de entender la formulita esta y darle sentido a lo que son los ingresos netos, con las transferencias netas, los instrumentos de balance, cuenta financiera, bla, bla, bla. Que es importante saberlo, solamente que, y de forma pragmática, de forma práctica, de forma funcional y usable, no termina siendo el propósito de estos videos. Siguiendo con el tema qué es lo que se exporta versus qué es lo que se importa, tenemos dos categorías, tenemos los bienes y tenemos los servicios. Esto podría ser muy, vamos a llamarlo así, podría ser muy obvio, ¿no? Con respecto a los que saben de mercado, que se exporta, no importan bienes y servicios, pero es importante tenerlo claro por ciertas categorías que ya vamos a hablar. En el caso de los bienes, los bienes terminan siendo, son activos que son movibles y físicos por naturaleza, tú los puedes tocar. Para que haya una transacción de bienes, debe haber un traspaso de propiedad desde o hacia un residente del país o el país extranjero y desde hacia uno residente del país o el país extranjero. Se categorizan como mercancía o bienes usados para procesar otros bienes, ¿no? Como por menos un microchip para tú hacer un teléfono o la pantalla del teléfono para tú, en efecto, colocársela encima al aparato. Aquí también entra el oro no monetario porque tú puedes especular oro o tú puedes enviar o comprar, vender oro cuando estamos hablando del uso del oro, no como un commodity, sino el uso del oro como una moneda de intercambio. En el caso de lo que estamos hablando acá, en el caso de los bienes, el oro no monetario habla de utilizar el oro como por lo menos la parte de piezas de relojería, joyería, cromados, ¿no? Cuando el oro lo derrite y hacen todo un tema de pintura, tal y qué sé yo, y hacen un cromado para pintar un carro o algo así, eso también entra en el apartado de oro no monetario y eso también es un bien. Las exportaciones, la exportación de un bien termina siendo crédito, ¿no? Si tú estás exportando un bien, tú estás haciendo un proceso de crédito, ese es el dinero que está entrando, ¿no? Tú das el bien, tú das la pantalla del teléfono, tú das el, qué sé yo, el cromado, la pintura para cromar un vehículo, tú vendes esa materia prima y a ti te está entrando cierta cantidad de dinero. Un sencillo cambio. Y la importación de un bien termina siendo un débito, que es dinero que sale. Bueno, yo estoy comprando algo, ¿no? Comprar y vender, eso es lo que es el comercio, ¿no? Comprar y vender, solamente que ahora lo estamos extrapolando a un sistema macro, un sistema mucho más grande que no son pequeñas personas que están comprando y vendiendo como en una panadería, sino que son grandes países y consorcios comerciales que están comprando y vendiendo cosas a montón. En el caso de los servicios, son intangibles, estamos hablando de transporte, servicios corporativos, turismos, royalties, licencias. Si hay dinero pagado por un servicio es débito y si hay dinero recibido por un servicio es crédito. Tan sencillo como eso, como un servicio financiero, como un servicio de, qué sé yo, como un servicio de transporte, como un servicio corporativo, ¿no? En el caso de que haya una ayuda corporativa o una entidad, eso quizás no es, tú no puedes tocar el servicio, pero sí en efecto puedes tener el efecto que el pago de ese servicio genera en. En última instancia, las exportaciones, como ya estoy diciendo, terminan siendo crédito y las importaciones terminan siendo débito. Y si el débito sobrepasa el crédito, entonces estamos en un déficit comercial. Repito, si el débito, si las importaciones son mayores que las exportaciones, es decir, si este numerito de abajo es mayor que este numerito de arriba, entonces estamos en un déficit comercial. Y si el crédito, si la X, si este numerito de arriba es mayor que este numerito de abajo, entonces estamos en un superávit comercial. ¿Y qué quiere decir esto? La balanza comercial no sigue el flujo de intercambio de bienes y servicios, sino el flow del dinero, lo que se conoce como el cash flow. Repito, recuerda que esto es un sistema de crédito versus débito. Independientemente de lo que se esté comprando, independientemente de lo que se esté vendiendo, independientemente de lo que se esté exportando o independientemente de lo que se esté importando, tenemos que verlo en términos de dinero. Había un ejemplo muy curioso, que ahorita me viene a la mente que no lo había pensado al momento de hacer este video, que lo comentó un compañero por el grupo de los criptopanas. Y él dice, porque en efecto es así, que Canadá es exportador de miel. Y él me estaba preguntando que si yo conocía algún tipo de índice o de medidor de cuál es el precio internacional de la miel, porque Canadá exporta miel y según su criterio, las exportaciones de Canadá con respecto a la miel terminarían siendo muy importantes, porque la exporta. Pero al final el compañero se da cuenta inclusive que la exportación de la miel está como en el lugar número 20 de las exportaciones de Canadá. O sea, no es una ni siquiera de las primeras 10, no es una de las primeras 15, sino como en la número 20 o 21. El dinero que entra por la venta de la miel para Canadá es mucho menor, es 20 veces menor que el dinero que puede llegar a entrar por la exportación de crudo, por la exportación de madera, por la exportación de cualquier otro bien o servicio que Canadá exporte. Con esto quiero decir que no importa tanto aquello que se está exportando, no importa tanto aquello que se está importando. Lo que de verdad es hay que o tenemos que prestarle atención es cuánto dinero está entrando versus cuánto dinero está saliendo. Y ya vamos a ver por qué. Primero, porque estamos hablando de un tema de cash flow, ¿no? La balanza comercial no es otra cosa, sino el flow del dinero, el cash flow. La balanza de pago sigue un sistema sencillo, como todos lo conocemos, de crédito y débito. Al final todo se resume en cuánto dinero entra versus cuánto dinero sale, que es lo que estamos hablando en videos anteriores dentro del manual audiovisual, que es el cash flow institucional y el order flow interbancario, ¿no? Los videos sobre eso se los voy a dejar abajo en la descripción, o quizás se los deje también aquí arriba en la verdita esa que sale allí. Hablando de exportación versus importación, bueno, tenemos países como Japón, tenemos países como Alemania, que si te fijas, son netos. En el caso de Japón es un neto exportador, y en el caso de Alemania es un neto exportador por igual. En muchos de los casos podemos llegar a pensar que, bueno, el hecho de que las exportaciones, el hecho de que más dinero está entrando, del dinero que está saliendo, eso quiere decir que eso es bueno. Eso es muy bueno porque, en efecto, y se puede llegar a pensar esto, bueno, porque, en efecto, dinero está entrando, ¿no? Y se supone que si dinero entra, eso es bueno, y si dinero sale, eso no es bueno. Y si bien termina siendo esa lógica así, nosotros tenemos que dejar de pensar como si el país fuesen mis finanzas personales, como si el comercio internacional funcionase igual que funcionan mis finanzas personales. Y resulta que no es así, porque es que los países, los gobiernos centrales, y en un sistema, recuerda donde estamos parados, en un sistema free float, nosotros tenemos la capacidad y la cualidad de regular la cantidad de deuda y la cantidad de dinero que hay dentro de nuestra economía para nosotros poder ajustar nuestro comercio internacional. Entonces, en el caso de que, bueno, un país que sea un neto exportador, como lo es Japón, o un país que sea un neto exportador, como lo es Alemania, eso no quiere decir que el crecimiento sea mayor. Si te fijas en los últimos 25 años, o bueno, sí, en los últimos 25 años, según esta gráfica, Japón no ha tenido un crecimiento neto, un crecimiento neto porcentualmente hablando, en su PIB, a pesar de que sea un neto exportador. Japón es un neto exportador y eso es innegable. Según la Comisión de Comercio de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, Japón es un exportador neto con al total de 554.14 billones de dólares exportados. Creo que esto es el dato para el 2017. Y a pesar de eso, en los últimos 20 años, Japón no ha tenido un crecimiento por encima del 2%. Inclusive, ha sido más veces la desaceleración comercial que el crecimiento comercial, lo que el crecimiento del PIB, mejor dicho, que ha podido tener en los últimos 25 años. Y lo mismo pasa con Alemania, ¿no? Aquí arriba está Germany GDP, el crecimiento de Alemania. Alemania sí, Alemania es un exportador neto. Fíjate, ¿no? Aquí tenemos 1.235 billones de dólares exportados para la misma fecha. Pero en los últimos 25 años, Alemania no ha logrado cruzar, digamos, que el límite del crecimiento del 2% de su PIB interanual. No lo ha podido hacer. Y no se supone, CryptoPlan, entonces, que si más dinero está entrando y menos dinero está saliendo, eso sería lo ideal. Repito, no necesariamente es así. Y ahí está donde está el tema de las ventajas y desventajas. Y porque tenemos que prestarle atención a los policy makers en orden de saber qué es lo que ellos quieren para saber qué es lo que van a hacer y nosotros poder entender cuál es o dónde están ubicadas las posiciones. O mejor dicho, dónde está ubicado el dinero, dónde está ubicado el cash flow institucional y dónde está ubicado el order flow interbancario. En este caso, repito, la balanza comercial no sigue el flujo, el intercambio de bienes y servicios, sino el flow del dinero. Y a pesar de que sigue el flow del dinero, eso no quiere decir que a mayor cantidad de dinero entrando tenemos mayor cantidad de crecimiento. Repito, esto es un sistema de múltiples capas, ¿no? Tenemos múltiples puntos de data y ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando hay un superávit comercial? Como en el caso de Japón, como en el caso de Alemania. Número uno, el país se conoce como un net creditor, es decir, es un país que recibe crédito. Esto, el superávit comercial es un buffer de los países que reciben divisa debido a su exportación por encima de la divisa pagada debido a la importación. Es decir, yo estoy exportando más de lo que estoy recibiendo. Tan sencillo como eso. Eso es un superávit comercial. Esto quiere decir que el país provee de bienes y recursos a otras economías y se le paga por su servicio. Cuatro, este intercambio le permite a los otros países tener un crecimiento en su producción mientras tienen un déficit de su balance de cuenta corriente. Esto se conoce como financiar un déficit. Repito, este intercambio... Aquí está, pues ahora está de más. Listo, este intercambio le permite a los otros países tener un crecimiento en su producción mientras tienen un déficit en su balance de cuenta corriente. Porque yo les estoy proporcionando, repito, el tema de la cooperación, yo les estoy proporcionando a los otros países lo que ellos necesitan en orden de que ellos también terminen creciendo. Ellos están endeudando con ellos mismos, con otro país, con el FMI o conmigo. Están financiando un déficit, pero con una intención a largo plazo. Con lo que están utilizando de mí, con lo que yo les estoy brindando, entonces ellos me están pagando y están financiando su propio déficit. En el caso actual, bajo el esquema para el 2019, China era el... O es el net... Bueno, ahorita con el tema del COVID-19 no estoy muy seguro de dónde va a quedar parado todo esto, pero China para el 2019 era el net creditor, era el exportador número uno del mundo con esta cantidad según su balanza comercial. En segundo lugar, le seguía Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando hay un déficit comercial? Ya no estamos hablando de un superávit, ahora estamos hablando de un déficit comercial. El país entonces se vuelve, lo que se conoce en inglés como un net debtor, que es como un... Alguien que debe. Tiene una acumulación de deuda por encima de la cantidad de dinero que está ingresando a sus arcas por tema de balanza comercial. Está consumiendo o está invirtiendo mucho más de lo que recibe o mucho más de lo que ahorra. No necesariamente quiere decir... O sea, el tema de que seas un neto importador no quiere decir que en realidad estás invirtiendo a largo plazo, como lo planteé en el ejemplo anterior, sino que puede ser que estés consumiendo más de lo que estés recibiendo. Si estés consumiendo y no estés produciendo absolutamente nada. La economía doméstica paga por bienes, es decir, la economía local paga por bienes y recursos afuera para cumplir con la alícuota de consumo local, porque quizás aquí adentro no se está produciendo tanto y es necesario importar eso desde afuera. Un déficit es menos favorable que un superávit, pero eso no se traduce en que sea algo malo. O sea, digamos que desde una perspectiva de maniobra, de capacidad de maniobra, un policymaker, un gobierno, una economía, un Estado, le iría mejor estando en superávit que estando en déficit financiero. Pero eso no quiere decir que sea algo malo el déficit. Países como Australia vivieron por 20 años en un déficit comercial y Australia ahorita es una de las 20 economías más grandes del mundo. Así que el tema del déficit no es algo que sea negativo, sino que hay que saberlo usar. El tema de la deuda, no hay que saberse endeudar. A, un país puede decidir entrar en déficit comercial para invertir en la actualidad esperando una remuneración futura de esa inversión. O B, se espera que en un futuro los IN, tiene que terminar siendo esta parte de la bala, de la balanza de cuenta corriente, lo que se conoce como los ingresos netos. Estamos hablando de esto. Los ingresos netos. Aquí. Se espera que en un futuro los ingresos netos hagan un offset del balance de la cuenta actual, del balance de la cuenta corriente actual. Es decir, yo estoy esperando que los ingresos netos futuros sean mucho mayor en el futuro de lo que son en este momento, porque en este momento yo me estoy endeudando con un propósito que termina siendo eliminar el déficit comercial y posiblemente entrar en un superávit. Cuando estamos hablando de ventajas y desventajas, un déficit es el total de la deuda privada y pública que se le debe a no residentes y se paga en divisa internacional y la deuda bajo este esquema es un commodity, una mercancía. Recuerda, el Estado ahora tiene la capacidad de poderse endeudar como le dé la gana. Entonces la deuda termina siendo un commodity y ahí es donde estamos en el tema de la entre comillas buena deuda y entre comillas mala deuda. ¿A qué me refiero con esto? Un país prefiere comprar o mejor dicho un socio comercial va a preferir comprar un bono del gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica que un bono de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque es un tema de, coño, yo tengo más confianza en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que en el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y ahorita vamos a hablar del tema de los policy makers pero viéndolo desde esta perspectiva nosotros podemos utilizar o un policy maker puede utilizar su deuda como un commodity como una mercancía. Ellos pueden endeudarse más porque generan la suficiente confianza de que no importa cuántos se endeuden al final de la jornada ellos van a poder pagar su propia deuda. Sí, bueno, Estados Unidos está en un punto de que la deuda es impagable y tal y qué sé yo pero ¿qué? ¿Vamos a apostar a que Estados Unidos va a desaparecer? No, no es así sino que sigue siendo la primera economía y potencia del mundo y siendo eso así tienen la capacidad el suposicionamiento internacional de a ellos la capacidad de poder utilizar la deuda como commodity como una mercancía ya que la promesa de pago implícita es lo que le permite usar el margen como colateral en el caso de un superávit es el total de deuda privada o pública que los no residentes las personas de fuera le deben a los residentes los que viven aquí adentro de una economía doméstica y que son pagados en divisa internacional o nacional o me pagas en dólares o me pagas en bolívares o me pagas en peso colombiano o me pagas en rublos rusos la deuda bajo este esquema nuevamente es un commodity una mercancía ya que la promesa de pago implícita es lo que permite usar el margen como colateral la deuda como mercancía la ventaja de un sistema free float que es lo que tenemos hoy día en la actualidad es que permite la autorregulación del comercio internacional ceteris paribus manteniendo todas las variables o todas las demás variables constantes el free float el sistema free float es lo que permite la autorregulación del comercio internacional por el lado del déficit Estados Unidos es el mayor para el año pasado Estados Unidos fue el mayor importador y en segundo lugar estaba China y ahorita hablando de la segunda ventaja de un sistema de free float tomando en consideración esto ahí es cuando empezamos con el tema de la flexibilidad para el control del tipo de cambio recuerda el estado el país está utilizando y aquí es donde empezamos a hablar en efecto del mercado forex porque el estado el país el gobierno lo que sencillamente quiere es coño que su economía le vaya bien o sea ese es como el propósito de cualquier sistema de gobierno que a la economía le vaya bien independientemente de la ideología pero para hacer eso o mejor dicho pero no y para hacer eso bajo un sistema free float los estados los gobiernos los policy makers tienen en la actualidad la capacidad y la cualidad de poder regular su propio tipo de cambio a través de política monetaria y es cuando estamos hablando de la flexibilidad para el control del tipo de cambio la flexibilidad para el control no termina siendo otra cosa sino la política monetaria cuando estamos hablando desde la perspectiva las importaciones uno el gobierno o entidad central monetaria en este caso por lo menos fíjate Estados Unidos está el gobierno está Washington está todo lo que es la administración Trump pero también hay una entidad central monetaria que termina siendo la Reserva Federal de los Estados Unidos o sí la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Treasury la entidad que emite los bonos tiene la potestad el gobierno una entidad central monetaria tienen la potestad de intervenir de ser necesario en el sistema financiero y económico la pregunta es ¿quién dice qué es ser necesario? bueno como lo podemos ver inclusive creo que no hay momento más bonito para aprender de esto que lo que estamos viviendo en la actualidad fíjate que de ser necesario los gobiernos del mundo van a intervenir en los sistemas de divisas y comerciales para que las cosas sigan funcionando el tema de los últimos vídeos que hemos hecho en el canal de las sesiones en vivo uno de ellos que se llama abrir la economía a toda costa y va exactamente de esto esta es la idea que está detrás de todo el planteamiento que estamos teniendo hoy día por parte de las entidades centrales monetarias bajo una situación que lo requiera ellos tienen la potestad de intervenir en el sistema financiero económico para reducir el impacto de elementos exógenos y golpes temporales que afecten el performance y rendimiento de la economía local que es lo que se conoce como un shock que es lo que estamos viendo hoy día un supply shock un demand shock tenemos un commodity shock tenemos un prices shock tenemos shock 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 por todos lados pero al final termina siendo bueno por un tema de pandemia mundial uno en el caso de las importaciones si un país tiene un déficit es decir que es un importador neto si un país es un neto importador entonces un incremento desproporcionado en el tipo de cambio puede hacer que las importaciones sean mucho más baratas esto puede que no parezca un problema o sea puede ser que bueno yo soy un importador neto yo estoy comprando cosas para que me lleguen aquí a mi casa y yo quiero que esas cosas sean baratas crypto panas yo no veo ningún problema con eso y bueno puede ser que en primera instancia eso no parezca un problema pero va a llegar un punto en que el déficit en que la deuda que tú estás asumiendo sea tan grande que en última instancia sea impagable y bueno tenemos el ejemplo de Estados Unidos no bueno Estados Unidos tiene una deuda impagable sí pero no todos los países del mundo son Estados Unidos ¿me entiendes? o sea no todos los países del mundo pueden darse el tupé de tener la deuda más grande del mundo y todavía decir ¿sabes qué? me sabe a bola vamos a seguir incrementándola porque son la primera potencia mundial y si tú eres el primero nada más puede haber un primero no hay como dos primeros los cuatro primeros no eso no existe los cuatro primeros hay un solo que es el primero una sola potencia mundial en este caso ser la potencia mundial te da el tupé de poder expandir tu deuda independientemente si eres un neto importador ¿no? que es lo que está acá Estados Unidos para el 2019 neto importador es el tema que hablan de que bueno ¿no? que la deuda de Estados Unidos es impagable vas ahí entonces o sea sí es impagable eso se sabe y va a seguir siendo así porque la deuda es un commodity puede que esto no parezca un problema que las importaciones sean baratas para un país que es netamente importador pero llegar a un punto en el que el déficit sea tan grande que y en última instancia sea impagable y la producción nacional no pueda competir con los precios con los precios competitivos de las importaciones es decir vas a tener una reducción de tus importaciones que es lo que Donald Trump está peleando ¿no? el tema de que los chinos tienen unas importaciones perdón tienen un producto tan barato es tan competitivo que verga la gente prefiere importarlo que hacerlo aquí adentro entonces eso entra o eso está en detrimento de tus productores nacionales y es lo que busca defender Donald Trump y es el voto duro que busca apuntar Donald Trump punto número 2 importaciones si un país tiene un déficit es decir que es un neto importador una reducción antes era un incremento pero ahora es una reducción en el tipo de cambio va a encarecer las importaciones y en este respecto el crecimiento de la economía doméstica tendrá una reducción por un tema de costos en importaciones desde la otra perspectiva en el caso de las exportaciones el gobierno o entidad central monetaria tiene la potestad de intervenir como lo mencionamos en el punto anterior de ser necesario en el sistema financiero económico para reducir el impacto de los elementos exógenos quizás me habrán escuchado en uno que otro video hablar sobre el tema de lo que es el contexto de los elementos exográfica que te pueden ayudar a permitir a ti saber digamos que capturar un movimiento con respecto al precio versus el valor etcétera etcétera los elementos exógenos son los que vamos a discutir más adelante pero por ahora quiero que tomemos una consideración y es que en última instancia hay situaciones de mercado que sencillamente no las puedes representar en una gráfica por lo menos el coronavirus eso es algo que no existe en ninguna gráfica o sea cómo tú ubicas el coronavirus en una gráfica antes de que ocurra sencillamente no lo puedes hacer no hay forma de poder hacer eso lo que sí te puedes llegar a permitir o lo que sí puedes llegar a hacer lo que sí puedes llegar a saber es en qué punto del ciclo nos encontramos cuando estamos hablando del ciclo de mercado o el ciclo crediticio que es esto que tenemos en pantalla bueno no esto sino que esta es una parte es la explicación del ciclo crediticio o el ciclo comercial en el caso de las exportaciones si un país tiene un superávit es decir que es un neto exportador un incremento desproporcionado incremento desproporcionado en el tipo de cambio puede hacer que las exportaciones sean mucho más costosas y esto bueno puede causar que el consumo de los bienes exportados disminuya y trae una deflación en los precios de los bienes exportados no deflación en general sino deflación en el precio de los bienes exportados y cuando estamos hablando de los exportadores de las exportaciones si un país tiene un superávit es decir es un neto exportador una reducción en el tipo de cambio abaratará el precio de las exportaciones así como en el caso de las importaciones bueno puede que esto no parezca tan malo para un pero puede que esto no parezca bueno para un país ser un neto exportador con unas exportaciones que sean low cost high demand es decir que sean de bajo costo y de alta demanda pero puede haber niveles de crecimiento dado bien por crédito por deuda por margen y por apalancamiento por encima de la capacidad de producción ergo vas a tener inflación porque sencillamente que es lo que le pasaba a China previo a coronavirus vas a tener sí en efecto tú puedes llegar a tener un gran crecimiento en efecto tú vas a llegar a tener buenos índices de producción etcétera etcétera pero por un tema de crédito por un tema de deuda por un tema de margen y por un tema de apalancamiento va a llegar un punto puede llegar ese punto en el que estés produciendo por encima de la capacidad productiva que tienes en la actualidad o sea en el que sencillamente tienes más dinero que cosas en las que se están produciendo y por extensión vas a tener inflación que es el tema de la disparidad entre un punto y el otro entre lo que viene siendo o sea la inflación no es otra cosa sino la pérdida de poder adquisitivo o sea es que con la misma cantidad de X divisa ahora me puedo comprar menos cosas no es el aumento de precios sino la pérdida de poder adquisitivo por haber más dinero y menos cosas la flexibilidad como política monetaria repito estamos hablando de que esto estamos hablando de la segunda la segunda ventaja de un sistema free flow que es la flexibilidad para el control del tipo de cambio y también una flexibilidad o mejor dicho la flexibilidad es la política monetaria uno debido a que la divisa no está atada no está amarrada al valor de algún commodity entonces las entidades centrales pueden intervenir en el sistema de cambio para estabilizar es decir liquidamos la volatilidad de una divisa recuerda lo que estábamos hablando en la sesión anterior el comercio internacional existe porque el tipo de cambio no es volátil porque el tipo de cambio puede llegar a permanecer en ciertas bandas en ciertos grupos por eso es que cuando nos vamos a una gráfica de precios del euro dólar la libra dólar etcétera etcétera en lateralización que en tendencia esto por qué sucede porque a los policy makers porque para el comercio internacional es mucho mejor tener una divisa sin volatilidad en un rango haciendo el spread que sencillamente tener una divisa que baje 20 pips en un día suba 300 en otro baje qué sé yo 400 pips en un día y suba 500 en otro por eso es que bitcoin no puede llegar a ser reserva de valor mundial porque sencillamente es demasiado volátil en este caso nosotros buscamos estabilizar esa es una palabra que utiliza mucho en las ¿cómo se llama esto? en las ruedas de prensa de los bancos centrales no la palabra estabilizar vamos a estabilizar la economía queremos estabilizar inclusive hoy día ¿no? hoy día se está usando mucho la estabilización o otro término que se está usando hoy día es la vuelta a la normalidad el nuevo normal tal y qué sé yo el tema de vamos a utilizar las tasas de interés negativa para estabilizar el mercado porque se quiere liquidar la volatilidad para poder potenciar el comercio internacional en estos videos estos tres videos que hablan de train institucional cómo funciona train institucional cómo funciona el train de los bancos y cómo lo puedes usar a tu favor son una serie de videos de tres partes estos de todos los videos que yo he hecho son mis videos favoritos de verdad son los que le puse como más cariñito son desde mi perspectiva bastante completos sobre este tema este tema que vamos a hablar acá que lo traigo a colación puesto en su momento hablé hablé de la parte más técnica hablé de la parte más gráfica sólo que ahora estamos hablando de la razón por la cual los movimientos resultan como resultan porque el momentum y porque la volatilidad de dónde nace la idea de posvolatilidad previo momentum la idea de ello nace de acá la idea de ello nace de acá de que se busca estabilizar el comercio internacional liquidando la volatilidad de una divisa cuando nos vamos a una gráfica entonces podemos ver esto tenemos un rango un bonito rango acá pam 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 un soporte una resistencia como ya todos lo conocen luego de tener ese soporte de esa resistencia llega un punto en el que rompemos el rango simplemente rompemos el rango y recuerda que cuando el precio sale del rango lo que estábamos hablando en estos vídeos cuando el precio sale del rango los algoritmos liquidan el movimiento para mantenerlo en el rango porque el mercado es un sitio eficiente para hacer transacciones pero esas transacciones el hecho de que el mercado sea un sitio eficiente así como en el último vídeo del COT yo repetí como loco que el COT es un reporte en estos vídeos repito como loco el mercado es un sitio eficiente para hacer transacciones porque al final de la jornada el hecho de que sea un sitio eficiente para hacer transacciones eso no quiere decir ni se traduce en que tenemos que hacerlas a los precios que nos dé la gana no preferiblemente si las podemos hacer a los mejores precios posibles de ahí el tema del bid y el ask repito en esos vídeos es lo que hablo de liquidez tren institucional el descubrimiento de precio y cómo funciona el interbank market volviendo al ejemplo si el tipo de cambio no varía mucho entonces va a ser mucho más fácil hacer esos intercambios hacer esas transacciones entonces este movimiento viene a los algoritmos y lo liquidan lo liquidan lo liquidan lo liquidan lo liquidan y es cuando tenemos los patrones de falsos quiebres la cacería de stop loss tenemos los riesgos por abdicación y tenemos todos los patrones que hemos venido estudiando a lo largo de los últimos vídeos que se los dejo abajo en la descripción el momento el momento el momentum comienza si hay una razón fundamental para mantener el quiebre de lo contrario como dice la premisa los mismos niveles de precio generan las mismas emociones en los especuladores a menos de que fundamentalmente algo cambie es decir esta línea azul a menos de que fundamentalmente algo cambie este movimiento no tiene por qué tener vida no tiene por qué tener sentido no tiene ni por qué darse solamente que bueno en algunos casos se da y es el ejemplo que traigo a colación inclusive es el mismo ejemplo que uso en estos vídeos recuerda que cuando estamos en un rango imagínate que estamos en el par dólar estadounidense versus el yen versus el yuan chino perdón estos señores los bancos centrales están bideando están comprando el bid al ratio de cambio dentro de su mercado que seguía por oferta y demanda en el OTC es decir aquí podemos tener dos dólares y aquí podemos tener un dólar entonces estamos entre 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 y así podemos estar por bien toda una jornada o por bien por 20 días o por bien por 20 años resulta que digamos que el día de hoy Asia abre el mercado Asia Pacífico la sesión Asia Pacífico abre y Xi Jinping decide lanzar liquidez al mercado es decir el yuan chino pierde valor frente al dólar Xi Jinping se para y dice ¿sabes qué? señor presidente del banco central chino vamos a lanzar liquidez al mercado por X o Y razón y resulta que bueno el yuan chino pierde valor frente al dólar por extensión este par va a tender a subir recuerda que este es el recíproco ahí tenemos la inyección ¿cierto? ahí tenemos la inyección de liquidez al mercado porque aquí tenemos al banco central chino inyectando liquidez por orden del policymaker ¿cierto? Asia dispara el precio la sesión Asia Pacífico dispara el precio al alza ya que el precio del yuan baja por inyección de liquidez versus el resto de divisas los demás bancos activan alertas rojas o los vamos a llamarlo así los los algoritmos activan alertas rojas y empiezan a empiezan a vender empiezan a liquidar el movimiento ya que ya que entran digamos que en una razón defensiva y liquidan en base de dólar porque ellos están haciendo comercio tranquilo aquí ellos están comprando a uno vendiendo en dos compran a uno venden en dos compran a uno venden en dos hacen el spread ellos hacen el spread que es lo que termina siendo un market maker hace el spread entonces ellos hacen el spread uno dos uno dos uno dos uno dos pan no salimos porque un jugador no estaba siguiendo las reglas no está siguiendo las reglas del juego entonces que es lo que hacen ellos liquidan a dólar liquidan dólar 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 porque así es como están programados por eso es que cuando ocurre lo que ocurre el 12 de marzo con la caída de las bolsas mundiales por el tema del COVID-19 absolutamente todo cae desde el dólar perdón desde el oro hasta el SP500 pasando por el IBEX 35 pasando por Bitcoin por Ethereum por la plata por todo todo absolutamente todo cayó ¿por qué? porque todo el mundo liquida a dólar porque nos salimos el rango comercial óptimo y porque sencillamente no sabemos qué está pasando liquidamos a dólar aseguramos beneficios y por eso es que los portafolios se construyen en base a cash por eso es que los portafolios se estaban construyendo y es lo que hemos venido hablando en todas las sesiones en vivo los portafolios se estaban construyendo en base a cash puesto todo el mundo estaba liquidando dólar y esos portafolios siguen o estaban incrementándose en el tiempo por el simple hecho de la incertidumbre bursátil espero que los que tienen un tiempito viendo el CryptoPana o el material el contenido del CryptoPana primero gracias por eso pero espero que con esta parte con esto último que acabamos de hablar acá digamos que ahora todo tenga un poquito más de sentido digamos que ahora todo como que engrane y cale un poquito mejor para poder entender el sistema financiero y donde nos estamos moviendo esto no se mueve repito por líneas de tendencia por bloques por soportes y resistencias eso es en la gráfica al final y como veníamos mencionando al principio la balance comercial no sigue un flujo de intercambio de bienes y servicios sino el flow del dinero cash flow institucional order flow interbancario siguiendo con el ejemplo hace disparar el precio al alza ya que el precio del yuan baja por inyección de liquidez versus el resto de divisa esto es lo que generan los patrones de falsos quiebres y por eso no entramos en quiebre o sea porque el que entre en quiebre alguien puede entrar aquí en quiebre pero estaría apostando a que este movimiento sea certero y no sabemos si en efecto la cantidad de liquidez que puede inyectar el banco central chino puede ofuscar o puede opacar el performance de los demás bancos porque ellos pueden mitigar el movimiento recuerdan el tema de los bloques de mitigación se los dejo abajo en la descripción existen es por esto los bloques de mitigación y los movimientos neutralizados los movimientos mitigados existen es por esto que está en pantalla porque sencillamente nos salimos del rango y los algoritmos liquidan 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 y al liquidar a dólar que es la divisa internacional que es la divisa de comercio internacional entonces ellos están armando un portafolio en cash y ellos siguen liquidando acá hay que ver quien tiene más fuerza no es como jugar el jueguito o fuerza pulso con otra persona en el que para ver quien puede doblarle el brazo al otro más rápido quien puede hacer que el brazo del otro toque la mesa más rápido o con más fuerza o quien aguanta un poquito más eso es lo que está pasando acá tenemos unos que están disparando hacia arriba y tenemos otros que están disparando hacia abajo ahí está el tema de la pelea entre las órdenes stop versus las órdenes limit quien va a ganar este desafío de antemano no lo podemos saber porque no sabemos si este banco si este banco si este banco si este banco y si este banco sencillamente les va a llegar una llamada y van a decir mira sabes que dejen de hacer lo que están haciendo porque los chinos están inyectando tanta cantidad de liquidez y es mejor si reacomodamos si hacemos un repricing y ese repricing se representa a nivel de desbalance porque que es esto muchachos esto es un desbalance se presenta a nivel de desbalance luego tenemos un retroceso redondo y posteriormente retroceso redondo riesgo por abdicación continuación de la tendencia eso es lo que estaríamos esperando cierto pero no lo sabemos estamos sencillamente apostando en base a una creencia es decir que mientras los chinos están disparando el precio al alza los demás bancos empiezan a vender el movimiento que sube ellos venden el movimiento porque por ahora no han hecho la llamada pero por qué porque cuando un movimiento ocurre fuera de un rango hay un aumento en la volatilidad y por extensión el riesgo crece hay un repito aumento en la volatilidad y el riesgo crece y cuál es la fórmula de la oportunidad oportunidad igual a volatilidad más riesgo allí hay oportunidad allí es cuando tenemos la oportunidad no quiere decir que te va a ir bien la oportunidad simplemente quiere decir eso oportunidad el hecho de que tú tengas una puerta abierta y tú puedas pasar no quiere decir que seas bienvenido allí adentro pero hey tienes la puerta abierta y puedes pasar los bancos protegen a sus clientes y carteras y por eso liquidan a dólar los patrones en falsos quiebres se conforman cuando el banco que generó el movimiento inicial no tiene la oferta o la demanda necesaria para opacar al resto del sistema y por eso no estamos pendientes de Vanesco por eso no estamos pendientes de qué sé yo Santander sino que estamos pendientes de las grandes instituciones bancos centrales la Reserva Federal de Estados Unidos el banco central europeo estamos pendientes del banco central chino porque son ellos los que tienen la capacidad de impresión monetaria como estamos hablando desde Bretton Woods los patrones de falsos quiebres se conforman cuando el banco que generó el movimiento inicial no tiene la oferta o la demanda necesaria para opacar al resto del sistema cuando el resto del sistema opaca el movimiento entonces tenemos un patrón de falsos quiebres y la pregunta es qué puede pasar ahora o sea ya que llegamos a este punto cierto a nivel de gráfica qué es lo que puede llegar a pasar ahora bueno número uno si China tiene una mayor cantidad de liquidez que la capacidad del mercado para absorber esa misma liquidez o esa cantidad de dinero los algoritmos se apagan y termina sucediendo una regresión aquí los algoritmos se apagaron y tenemos una regresión cuando los algoritmos se apagan la liquidez entre comillas desaparece tenemos una regresión hasta el último punto de compra institucional y es cuando tenemos la disparidad entre premium versus descuento o también puede ocurrir que si el mercado absorbe lo que China oferta entonces consolidamos el mercado pam 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 consolida y vuelve a expandir en última instancia porque se mitigan los movimientos porque el comercio estaba sucediendo en el spread el comercio estaba sucediendo aquí queremos reducir la volatilidad la forma gráfica de verlo es esta y esto tiene una razón fundamental porque queremos potenciar el comercio y el comercio solo se potencia si los niveles para hacer esas transacciones son óptimos y como sabemos que los niveles son óptimos no porque sean más caros o porque sean más baratos no porque estén en premio o no porque estén en descuento sino porque hay un rango hay un spread hay una razón para quedarnos aquí y cuando alguien cuando alguien me pregunte coño criptopana como nosotros podemos saber cuando pasamos de volatilidad a cuando pasamos momentos no lo podemos saber porque esa es la oportunidad esa es la apuesta tú estás apostando y por eso quieres entender cómo funciona el sistema para saber qué coño es lo que está pasando porque en la representación gráfica las velas japonesas o como lo tengas ploteado la representación gráfica es lo que ya sucedió cierto el precio que tú estás viendo en pantalla cuando estás en TradingView no es el precio de verdad es el último precio comercializado es el último precio al cual se comercializó ese es el precio que estás viendo en pantalla eso no quiere decir que ese sea el verdadero precio y eso no quiere decir absolutamente nada con respecto a lo que va a pasar en un futuro pero si nosotros entendemos de liquidez y la razón por la cual esa liquidez termina entrando en el mercado comercio internacional entonces podemos digamos que no voy a decir que anticipar o prever pero podemos tener una idea de la mitigación de los movimientos y es un poquito más sano me atrevo a decir ver el mercado desde una perspectiva de oportunidades no con respecto a la potencialidad sino con respecto a la usabilidad de esa oportunidad pregunta ¿por qué se mitigan los movimientos? porque el comercio estaba sucediendo en este spread que tenemos en pantalla y los portafolios de la jornada estaban balanceados en esos rangos cuando abandonamos la zona de comercio la zona de comercio entonces empezamos a litigar a precios mayores a la puja que había en niveles menores eso es lo último eso es lo único que termina sucediendo por eso esperamos que el movimiento finalice en última instancia necesitamos contexto macro y temporal el movimiento expansivo puede estar sedando en velas de 5 minutos o sea porque tenemos rangos en cualquier tipo de velas tenemos rangos en velas de 5 minutos 1 minuto 30 segundos diarias, semanales etcétera etcétera el movimiento expansivo puede estar sedando en velas de 5 minutos y haciendo que la vela diaria choque con una resistencia mensual la institucionalidad no está pendiente de soportes resistencias bloques y figuritas sino de precio, dinero y costo todo se mide en rangos de spread todo se mide repito en rangos de spread y volviendo con el ejemplo de este video los commercials los commercials aquí los commercials están en el spread porque tienen que hacer menos hedge si ya yo sé cuál es el punto en el que voy a comprar y ya yo sé cuál es el posible punto en el que voy a vender ¿para qué voy a hacer un hedge? ya yo tengo el posible punto de venta y un posible punto de compra pero si me salvo el rango entonces tengo que hacer hedge y a mí me favorece como commercial como market maker que todo se quede en un rango porque reduzco mi costo en hedge fíjate lo que dice acá la institucionalidad no está pendiente de soportes resistencias bloques y figuritas sino de precio dinero y costo costo si yo tengo que hacer un hedge eso es un costo que yo estoy asumiendo y yo no quiero costos yo quiero dinero pero no el costo por eso intentar hacer trading todos los días es jugar al spread betting o sea si tú estás haciendo trading todos los días tú estás jugando a esto tú estás jugando a comprar el bid vender al ask comprar el bid vender al ask y no no criptopana que yo compro cuando quiebre y hace retroceso no 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 porque lo estás haciendo en vela de 15 minutos y estás en un rango diario simple y sencillo siempre estamos en un rango pero terminas pagando comisión en un sistema incierto por posición colocada sin saber si lo que va a suceder es esto o sin saber si lo que va a suceder es esto y por eso compañeros buscamos oportunidades y no setups tú y yo estamos buscando oportunidades tú y yo no estamos buscando setups los patrones se esperan las oportunidades se buscan los patrones esperan o sea esperar que llegue el Fibonacci esperar que cruce el soporte esperar que esperar que haya un retroceso a la resistencia eso es una actitud pasiva al mercado pero tú tienes que buscar de manera activa las oportunidades un patrón lo ubica cualquiera mientras que las oportunidades solo la podemos ubicar unos pocos lo técnico te da el patrón el fundamento te da la oportunidad con el fundamento preparas con lo técnico terminas ejecutando y hablando nuevamente de la flexibilidad como política monetaria uno debido a que la divisa no está atada al valor de algún commodity entonces las entidades centrales pueden intervenir en el sistema de cambio para estabilizar la liquidez de una divisa perdón la volatilidad a través de la liquidez de una divisa dentro de la jerga política de las ruedas de prensa de los bancos centrales lo que estaba hablando en las láminas superiores la palabra estabilización es mucho mejor vista que la palabra especulación o volatilidad lo que vimos en el primer video lo que estaba hablando Nixon que Nixon dijo en su momento que los especuladores son los últimos que se terminan beneficiando de lo que está sucediendo y si es cierto somos nosotros los que nos estamos beneficiando de lo que está sucediendo cuando estamos hablando de que hay una desestabilización cuando estamos hablando de que hay un desbalance de que hay un desequilibrio de que hay ineficiencias de mercado eso es lo que queremos nosotros ahí es donde están las oportunidades muchachos y las oportunidades no se presentan todos los días así que el que piense que hacer day trading es hacer trading es hacer trading todos los días está totalmente equivocado los bancos centrales pueden comprar y vender divisa nacional y extranjera ajustar tasas de interés cambiar la liquidez monetaria cambiar la cantidad de oferta monetaria y todo para favorecer el crecimiento de la nación en detrimento de la divisa si la política monetaria es flexible entonces mi pana entiende que tu acercamiento ha de ser adaptable si la política monetaria es flexible el trader tiene que ser adaptable y aquí es cuando estamos hablando del crecimiento económico es igual a una divisa mucho más competitiva todo lo que se haga para calentar o sea para hacer crecer la economía va en detrimento en última instancia del valor de la divisa aumentar la liquidez monetaria es decir hay un aumento de la oferta y por extensión mayor oferta precio baja si bajamos la tasa de interés el precio sigue su valor el precio va a tender a bajar si bajamos la tasa de interés y si vendemos la divisa y abrimos líneas de crédito entonces también el precio termina bajando porque estamos aperturando líneas de crédito estamos lanzando liquidez al mercado pero fíjate algo es un tema de contexto esto es un tweet que coloqué hace unos días atrás con respecto al euro y en el que coloco todo esto me lleva a ver que el euro ha tenido nueve días de subida fíjate esto es lo que tenemos lo que pasa es que no tengo la gráfica más grande acá pero creo que aquí en pantalla se debería ver fíjate como estamos en un rango extensión después de que tenemos esta extensión que pasa o bien retrocedemos aquí que es lo que se hace en nuestros escenarios planteados o bien China tiene una mayor cantidad de liquidez que la capacidad del mercado para absorber y los algos se apagan o bien el mercado absorbe lo que China oferta entonces consolidamos y que es lo que está pasando aquí absorbimos lo que el euro nos dio y consolidamos debería haber una pausa es la pregunta no fíjate debería haber una pausa porque yo sigo esta misma lógica o sea porque la lógica de mis tweets son la lógica de mi modelo de pensamiento porque mi lógica voy a decir que mi lógica es la lógica del mercado pero si tengo un mediano un remoto entendimiento de cómo funciona el comercio internacional y entiendo qué es lo que quiere decir cuando ahora tenemos inyección de liquidez en la Unión Europea no se supone ojo no se supone que un aumento de M2 M2 en la liquidez monetaria es igual a una divisa más débil bueno eso es lo que estoy diciendo acá aumentar la liquidez el precio baja no se supone que eso es así tenemos que entender entonces el contexto estas reglas estas reglas y todas las reglas que estamos viendo acá hay que contextualizarlas yo no quiero que lo que yo estoy diciendo acá se tome como si fuese escrito en piedra y esto es así porque es así porque el criptopana me lo dijo no la idea no es que todos acá repitamos como el oro lo que el criptopana dice en los videos sino que contextualicemos el conocimiento si más euros en la economía crean optimismo de consumo entonces no importa el aumento repito tema de contexto otra cosa que coloqué hace un tiempo atrás el 10 de mayo cabe destacar que no hay razón para pensar en una subida de la tasa de interés en lo que queda del año ni siquiera hasta luego en la mitad del 2021 esto fue para para el como se llama para el 10 de mayo y el día de ayer hace dos días atrás que fue la reunión de la de la reserva de la ponencia de la reserva federal de los miembros de la cámara de comercio en efecto dijeron que no van a subir las tasas de interés por lo menos hasta el 2022 así que no estoy tan pelado viste cabe destacar que la reserva federal baja a tasas de interés negativo el mundo tomaría un respiro ya que se necesita matar la subida del dólar pero es que resulta que ahorita tenemos tasas de interés en cero y el dólar continuó una subida y la pregunta es ¿por qué? free float es igual a managed float es decir si tú tienes un sistema de free float un sistema de libre comercio un sistema en el cual la divisa depende del mercado también tienes que entender que el sistema con el cual nos estamos moviendo en este momento es el sistema que controlan los bancos centrales que es lo que les venía diciendo en el video anterior en el que creo yo que yo les di la bienvenida al sistema interbancario no porque hoy día son los bancos centrales anteriormente era el precio en base al commodity era un tipo de cambio fijo solamente que ahora ya no es un tipo de cambio fijo sino que y en última instancia termina siendo un tipo de cambio que es regido por los sistemas interbancarios el flujo de divisa de un país se ajusta a lo que el policy maker el creador de políticas quiera ser acorde a los lineamientos a los lineamientos del gobierno de turno y aquí es cuando empezamos a hablar de la tercera ventaja del sistema free float la política monetaria es multifocal uno los regímenes free float le permiten a los policy makers concentrarse en otros factores económicos y políticos importantes porque ya yo no tengo que concentrarme en que mi divisa tiene que valer tanto porque el oro vale tanto en que mi divisa tiene que valer tanto porque el cobre el petróleo etcétera etcétera vale tanto sino que que es el problema del petro pero en última instancia termina siendo que el free float los regímenes free float terminan potencializando la capacidad que tiene el policy maker de crear factores de prestarle atención a otros factores económicos y políticos importantes en un tipo de cambio fijo los policy makers intentan mantener el nivel de la divisa a un mismo precio pero el tipo de cambio es solo una de las muchas variables macroeconómicas que pueden influenciar en la política monetaria o sea el tipo de cambio no lo es todo pero el tipo de cambio termina siendo una de las muchas múltiples capas dentro del sistema macroeconómico en un régimen free float los policy makers se concentran en lo que de verdad importa que es la competitividad que tan competitivo eres tú frente a los otros y el tema de la competitividad también nace la cooperación el hecho de que estemos en un sistema competitivo no quiere decir que no podamos cooperar si el tipo de cambio se ajusta entonces también se autorregula repito si el tipo de cambio se autoajusta entonces también se autorregula ergo el sector público y privado puede concentrarse en invertir en cosas como infraestructura para aumentar su capacidad aumentar la producción eficiencia eficacia efectiva para creación de empleo y estabilización estabilización de precio un régimen free float permite que el mercado se autorregule por oferta y demanda mientras que los creadores de política usen programas estructurados como por lo menos en el caso de la Unión Europea el PEPP el APP o los quantitative easing las expansiones cuantitativas de capital que tienen en Estados Unidos los REPO etcétera etcétera interés la masa monetaria y la competitividad de la producción nacional allí es donde se concentran los policy makers entienden qué quiero decir de esto o sea si los policy makers tienen la capacidad de ahora no necesariamente concentrarse en que mi divisa tiene que valer tanto sino que se pueden concentrar en otro tipo de cosas que le permiten a ellos expandir su margen de actuación que le permiten a ellos potencializar su economía a través de distintas aristas pero de verdad entiendes qué quiere decir esto porque si el tipo de cambio es libre el gobierno entonces solamente tiene que preocuparse por 1. política interna 2. tasa de interés 3. impuestos 4. regulaciones y 5. masa monetaria ahí es donde se tiene que preocupar bueno a esto le agregaría aquí vamos a ponerlo acá inflación vamos a expandir esto aquí inflación correcto si el tipo de cambio es libre el gobierno solo tiene que preocuparse por estas 1. 2. 3. 6 cosas política interna la tasa de interés los impuestos las regulaciones la masa monetaria y la inflación todo para tener a un sector mucho más competitivo entonces si el gobierno hace un mal trabajo el tipo de cambio lo va a reflejar tan sencillo como eso si el gobierno es mierdero el tipo de cambio es mierdero no hay no hay otra relación no hay tutía porque el mercado se encarga de darle una ponderación numerológica en base a un precio aritmético de lo que ellos están pensando que ese gobierno debería valer el mercado te castiga si tú no lo respetas esto no solamente pasa para los traders esto también pasa para los gobiernos y los sistemas de free float puesto free float es un mecanismo de autoajuste del mercado dentro del mercado y dentro de la política el mercado se encargará de hacer al gobierno responsable de sus errores políticos yo quiero es decir porque la gente quiere un porque los gobiernos del mundo quieren bonos del gobierno de los Estados Unidos porque coño yo quiero más de aquello yo quiero más de aquellos que lo hacen bien y menos de aquellos que lo hacen mal no es como todo o sea si tú estás viendo un video en YouTube y el video en YouTube no te gusta tú vas a cerrar el video tú vas a dejar de seguir a esa persona y tú vas a olvidarte de ese creador de contenido pero si el video te gusta y te gusta el creador de contenido y te gusta lo que estás viendo y ella tiene afinidad contigo entonces tú quieres más de aquello que te hace bien tú quieres más de aquello que te gusta y lo mismo pasa acá aquellos que lo están haciendo bien yo quiero más de aquellos que lo están haciendo bien aquellos que lo están haciendo mal yo quiero menos de aquellos que lo están haciendo mal si tú tienes la divisa X y tu gobierno X lo está haciendo mal entonces yo no quiero tu divisa X yo la voy a cambiar por la divisa Y el mercado va a castigar un mal gobierno y una mala política monetaria los votantes son el reflejo son el reflejo del escoro político que su gobierno que su gobierno representa ante el mercado y aquí es cuando caemos en la cuarta ventaja del free en la cuarta y última ventaja del free flow las relaciones entre economías dejan de ser estáticas y pasan a ser dinámicas porque ahora ya yo no me relaciono contigo sino me relaciono con el otro me relaciono con aquel me relaciono con uno con otro con otro con otro quizás ya no tanto con ustedes dos pero si con estos dos las relaciones económicas van cambiando las relaciones económicas no son estáticas sino que son dinámicas recuerda lo que estábamos hablando al principio del video aquí la balanza comercial no sigue el flujo del intercambio de bienes y servicios sino el flow del dinero el cash flow y por extensión el cash flow no es estático sino es dinámico y de allí que yo siempre diga que tú no puedes ser estático en un sistema dinámico si tú eres estático en un sistema dinámico estás jodido en un sistema de free flow la soberanía sobre las relaciones comerciales es la razón por la cual tenemos el sistema actual en un sistema y tipo de cambio fijo el compromiso adquirido ha de ser perpetuo y eterno a pesar de ir en detrimento de la economía repito en un sistema y tipo de cambio fijo lo que teníamos cuando Bretton Woods el compromiso adquirido ha de ser perpetuo y eterno a pesar de ir en detrimento de la economía no en ese caso la política triunfa sobre lo político triunfa sobre lo económico porque llegado a ese punto hay que preguntarse que bueno cuál es el tipo de cambio ideal quién decide cuál es el tipo de cambio ideal por qué ese tipo de cambio y por qué no otro tipo de cambio dejemos que el mercado lo decida lo que para un sector político puede ser ideal para otro puede ser una total locura que es el tema de bueno los liberalistas versus los autoritaristas y en el caso un ejemplo bastante moderno la zona euro es el ejemplo ideal de que países como Grecia España Italia Portugal los países del sur los países que están más endeudados con con el resto del mundo con el resto de divisas perdón Europa hay que destacar que ellos se beneficiarían mucho más de tener un tipo de cambio más competitivo es decir de evaluar la divisa en orden de poder incrementar sus exportaciones y bueno financiar su déficit solamente que su economía su divisa es una divisa supranacional y no lo pueden hacer y es cuando el tema del tipo de cambio fijo o no tener la soberanía tu propia moneda puede actuar inclusive en detrimento de tu de tu propio tipo de cambio o de tu propia economía aquí ya estamos adentrándonos en el tema de las desventajas de los sistemas de free float que eso lo vamos a evaluar en el video consiguiente así que muchísimas gracias criptopanas por estar por acá ya yo no tengo más nada que agregar así que el criptopana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading chao chao chao